Vemos reunidas las tres fuerzas aquí en nuestra localidad de Balnearia y cuéntenos también un poquito de qué trata esta charla que están dando los jóvenes de los diferentes centros educativos. Bueno, la idea justamente es poder mostrarles cuál es la propuesta educativa que ofrece la policía de la provincia de Córdoba en cuanto a ingresos a las fuerzas. Por un lado tenemos el ingreso a la escuela de oficiales de policía, de la cual quienes se anoten e ingresen, ¿no es cierto?, pueden obtener el título de técnico superior en seguridad pública con una duración de tres años de cursado. Después tenemos la escuela de suboficiales de policía, que quienes también se anoten e ingresen puedan obtener el título de técnico superior en actuaciones policiales. Ambas carreras son sumamente importantes y luego de haber egresado de las escuelas le permite al policía poder capacitarse en el abanico de variedades que tenemos dentro de la institución. Bien, dos fuerzas que están muy presentes aquí en la localidad, o en esta región como lo es el DUAR, bueno, y la policía de la provincia, también está presente el ETER. Exactamente, está presente el ETER, en este momento nos está acompañando la policía barrial, el ETER nos está acompañando también gente del DUAR, gente de... ¿está en los de las motos? Exactamente, también tenemos el CAP y tenemos el anexo de San Francisco. Muy bien, bueno, los jóvenes que están terminando sus estudios secundarios y están interesados en sumarse a las fuerzas de la provincia de Córdoba, ¿lo pueden hacer aquí en nuestra región? ¿Lo pueden hacer en San Francisco, directamente en Córdoba capital? ¿Cómo es? Cualquier persona, cualquier joven que esté interesado, por supuesto que puede integrarse a la fuerza policial a través de las redes sociales, a través de la página oficial www.policiacordoba.gov.ar y toda esa información que nosotros brindamos hoy y que están, por supuesto, en la página oficial, están a disposición de cualquiera que quiera pertenecer a nuestra institución. Bueno, recién veíamos un poquito de la charla del DUAR, que lo tenemos aquí cerca por la laguna más chiquita, el mar de Ancenusa, pero también del ETER, donde algo me llamó la atención que a partir del 2021 ya el personal femenino puede sumarse también al ETER, que están haciendo carrera, ¿no? Exactamente, el ETER se incorporó a partir de hace poquito tiempo, pero nosotros ya tenemos, ya contamos con otras fuerzas donde el personal femenino ha tenido mucho protagonismo, ¿sí? Desde ya nuestra conducción, encabezada por una jefa de policía, esto también es como que le ha ido dando paso justamente a este posicionamiento en cuanto a la mujer, ¿no? Como conductora principal. Bueno, ustedes, como opinión ya personal, ¿con qué se va a encontrar el joven? ¿Cuál es eso que los llama también a ser parte de las fuerzas? Se va a encontrar con una propuesta educativa que es hermosa, los que estamos de este lado y que realmente los sentimos de corazón, le podemos asegurar que el bien común que tenemos, ya sea tanto como oficiales, como así también como suboficiales, es el de proteger a la sociedad. Entonces, esto de poder cuidar al prójimo es muy importante, creo que es sumamente llamativo y también hace a que uno también pueda sentirse a gusto ayudando al otro. Muy bien, bueno, agradecerles por la nota y también, bueno, dejarle este mensaje a los chicos de que es una de las opciones de carrera hoy en día, que también se está apostando mucho desde la provincia de Córdoba y lo vemos nosotros constantemente más precisamente en esta región. Exactamente, se reciben con una tecnicatura, en tanto en las dos escuelas son técnicos superiores, ya sea en actuaciones policiales que es en la escuela de suboficiales o en seguridad pública que es en la escuela de oficiales. Se brinda una propuesta educativa muy amplia en donde el policía realmente está preparado y está capacitado para hacer su labor de área. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.